Irigan Chacamelón y todos los muchachos de la Buena Cumbia Internacional Mantequilla piensa que se va a salvar ¡Ay señor! ¡Ya hay que ganar la Mantequilla! ¡Avanzonados! ¡Mantequilla! ¡Áñenlo! ¡Más rico! ¡Miramos pizza! ¡Qué bonito está entiendo este local! ¡Qué cosa Mantequilla! ¡Qué cosa más! ¡Masamilas y cocinas! ¡Eso borreo! ¡De acuerdo porque estamos en el fascín! ¡Ay señor! ¡Con un sol! ¡No quisiera que me des la razón! ¡Ya se fue! ¡Sin decirme ni siquiera la verdad! ¡Y me quedaré! ¡La nota de todo el mundo! ¡La adoré! ¡Por eso yo le pido a mi noción! ¡Quiziera que me dé la oportunidad! ¡Quiziera que me dé la oportunidad! ¡Quiziera que me dé la oportunidad! ¡Por el baile de la noche! ¡Por el baile de la noche! ¡Por el baile de la noche! ¡Otivo abriendo mi amor! ¡Por el dolor! ¡Yo no quiero estar en solitario! ¡Yo no quiero estar solitario! ¡Yo no quiero estar solitario! ¡Yo no quiero estar solitario! ¡Y porque con Chababelón se toma de... ¡Toma de... ¡Toma de... ¡Saca que sobra! ¡Oye! ¡Vante el polo negro! ¡Tenido Fernández! ¡La gente no floral! ¡Pinito! ¡Con la vitamina, pinito! ¡Ya no se acuerda! ¡Ya no se acuerda! ¡Roy! ¡Chato! ¡Ay Señor! ¡No quisiera que me des una razón! ¡Me las escuelas! ¡Bégala! ¡Sin decirle ni siquiera era un río! ¡Me quedaré! ¡O la nota de tu nariz! ¡Me quedaré! ¡Por eso yo le pido a mi noche! ¡Quieres que me da la oportunidad! ¡Todo en mil canciones! ¡Este será la verdad! ¡Una perdón en la verdad! ¡Por el malo Señor! ¡Ollívanme tu amor! ¡Con dolor! Yo no quiero estar en solitario, yo no quiero estar en mi cabezón al lado Por eso yo le digo a mi dulce amor Quisiera que me dé una oportunidad, si querés mi intención y llégarme Me perdonará por el mal que enseñó, hoy dímame tu amor, vámonos Yo no quiero estar en solitario, yo no quiero estar en mi cabezón al lado Abandonado 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 Abandonado